¡Ey! ¿Jugamos al escondite? ¡Vale! ¡Sí! ¡Me apunto! Vale, yo también juego ¡Yupi! ¡Yupi! Vamos a jugar al escondite a todos los dinosaurios Vale, yo cuento Yo voy a contar porque como soy muy grande no me puedo esconder en ningún sitio Así que cuento y por lo menos me lo paso bien Es que si no me pillan ¡Yupi! Me encanta el escondite Me gusta mucho No me vas a pillar nunca Eso ya lo veremos Venga, voy a contar Uno, dos, tres Puedo jugar, puedo jugar Bueno, el que faltaba Venga, vale, juega Empezaré otra vez a contar ¿Y yo? ¿Y yo puedo jugar? Pero bueno ¡Ey! Yo también quiero jugar Yo también quiero Porfa, porfa, me encanta el escondite Yo también quiero jugar al escondite Sí, porfa Jolín, cuánta gente Bueno, bueno, venga Oye, bueno Que veo que estáis jugando al escondite Me apunto, me apunto Aunque como soy muy grande A ver dónde me meto Pero es que a mí me encanta el escondite ¿Cómo me lo voy a perder? ¿Cómo me lo voy a perder? Si es lo mejor A ver, a ver, a ver, seguro que por aquí cerca Hay alguno de los que no les gusta mucho correr A ver, y le voy a encontrar enseguida Sal de ahí, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver No sé, tenemos que pensar Que aquí hay alguien Bueno, luego vuelvo Bueno, luego vuelvo Venga, 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 venga Hay que esconderse, chicos Hay que esconderse ya Cuanto antes ¿No veis que va a venir? Lo estoy escuchando Está detrás de la puerta Estoy seguro Se abre la puerta Bueno, a ver, aquí quién hay Yo me voy, yo me voy Mira, yo no puedo ver esto Yo no puedo Bueno, bueno Aquí tiene que haber alguien seguro Voy a ver detrás de esta puerta A quién me encuentro Me voy Yo me voy a esconder Lo siento Me tengo que esconder Me voy a meter aquí Dentro de la lavadora ¿A quién se viene? Uy, a mí eso me da miedo Pues yo me voy contigo, Dino Corre, Claudio Sube, sube Sube, venga Ay, no puedo Ay, no puedo Venga, Claudio Un último salto Venga Ay, ya casi estás Va Venga, ahora Bien Quédate aquí conmigo Ay, chicos Pues yo no puedo subir ahí No me atrevo A ver Uf, no, no Muy alto Mira, yo me quedo en esta esquinita Sí, aquí estaré más segura Uf, qué miedo Estáis muy locos, chicos Te van a pillar Te van a pillar ¿No ves que te van a pillar, Macarena? Venga, Claudio Métete aquí dentro Vale No nos va a venir a ver Ah, qué locos están Venga, les cierro la puerta A ver si no les encuentran Chicos, os he cerrado la puerta ¿Estáis a salvo, eh? Sí, sí Genial, genial Aquí estaremos bien Macarena, tranquila Vale, yo me quedo aquí en la esquina Vale, yo me quedo aquí en la esquina Uf, qué claustrofobia Venga, sol Que aquí hay alguien seguro Que te estoy oliendo, chicos Ese olor inconfundible Lo que no sé es en qué cajón estará Pero me parece que está por aquí Sí, 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 sí Aquí hay alguien Además veo una sombra Voy a ver Voy a abrirlo Porque aquí hay alguien Uf, lo que no sé es Cómo nos ha congelado de frío Mr. Potato Pillado Bueno, qué frío No sé cómo se me ocurre Meterme aquí Ay, que me he resfriado Me voy, me voy A meterme en la cama calentito Bueno Me he constipado Vale, sí, me has pillado Pero me voy dentro de la panta Ay, Mr. Potato Cómo se le ocurre Bueno, bueno A ver aquí a quién pillo Aquí tiene que haber alguien Segurísimo, vamos Estoy muy convencido Voy a mirar Uf, parece que no hay nadie ¿Cómo es posible? Parece que no hay nadie Pero sería un buen escondite A ver, a ver Voy a dar un salto No veo nada No veo nada No veo nada Ay, que nos pilla Que nos pilla Que nos pilla Que nos está mirando Que nos pilla Que nos pilla Ay, que me he caído Macarena, guapa Te acabo de pillar Ay, sí, vale Aquí en la cocina No hay nadie más Te puedes ir Te puedes ir No hay nadie más Adiós Ja, eso lo veremos ahora Yo creo que aquí Tiene que haber alguien seguro Un momento Comida Tengo el estómago vacío Me voy a tomar Un tentempié Y luego sigo buscando Al resto de amiguitos Que hambre tengo Uf, pero debería buscarles ya Primero No, no, no Primero voy a comer algo Mmm, voy a subir por aquí Que bien huele A comida recién hecha Mmm, unas flores frescas Esto va a estar muy bueno Mmm, a ver, a ver Esto no me gusta Yo quiero flores Ay, que me resbalo Ay, que me resbalo Uy, uy ¿Qué es este botón? Ay, que me resbalo Ay, casi, casi Voy a seguir comiendo Qué bueno Qué bueno Dino Marino ¿Qué es eso? Estoy escuchando un ruido Dino Marino Dino Marino Creo que se ha puesto la lavadora Uy, qué pasa aquí abajo Esto está temblando Esto está temblando Aquí está pasando algo Claudio, agárrate a mí Uy, qué pasa ¿Qué pasa? ¡Oh! ¿Qué están aquí? Dino Marino Y Claudio El brachiosaurio Chicos, pero ¿Cómo se os ocurre meteros ahí? No, ¿cómo se te ocurre A ti encender la lavadora? ¿Estás loco? Que ha sido un accidente Chicos, estaba comiendo Y sin querer La pata se me ha ido al botón Tranquilos Que no pasa nada ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué mareo! Voy a intentar abriros ¡Ay! Porfa Bueno, bueno Venga, que ya os queda poquito Y vais a salir súper limpios ¡Uff! ¡Qué agobio! Esto ha sido muy duro Venga, venga Que os abro la puerta A ver ¡Ay! Madre mía A ver cómo están A ver, a ver Cómo estáis Hola, chicos ¿Estáis bien? Bien Bien fastidiados estamos Yo no sé Dino Marino Estas ideas Pinchaba que era un sitio guay Para esconderse Pues os he pillado ¡Ay! Qué cansado Después de tantas vueltas Pillados Os he pillado Que lo sepáis Estáis como una cabra Estáis muy locos No os volváis a meter aquí dentro ¿Eh? ¡Ay! Qué susto Qué mal nos hemos pasado Es que estáis muy locos los dos Bueno Voy a ver si sigo buscando a gente Porque tiene que haber más gente escondida por ahí Aún me faltan varias personas por salir ¿Eh? Sí, sí, sí A mí me falta gente Estos dos locos Ya les he pillado Bueno, amiguitos Pues ahora os toca el turno a vosotros A Triceratos Buenos Ratos Le falta por encontrar Algunos personajes Y os aseguro que están escondidos Aquí En alguno de los elementos De esta habitación Así que si creéis Que están escondidos Por ejemplo En la manta O detrás del peluche Tenéis que hacer clic En el lugar Donde creáis Que están escondidos A ver si los encontráis Es una manera muy guay De ayudar a Triceratos Buenos Ratos A encontrar a los personajes que faltan Así que venga Este es un juego interactivo Ahora sois vosotros Los que tenéis que seleccionar Con el ratón Donde creéis Que está escondido el personaje En la descripción También os hemos puesto Los links Por ejemplo Si creéis que está escondido Alguien detrás de la manta Ir al link De la descripción Que pone manta Ya veréis Os lo vais a pasar súper bien Venga ¿Queréis ayudar a Triceratos Buenos Ratos A encontrar Al resto de amiguitos Que se han escondido? Si te ha gustado Suscríbete a nuestro canal Y recuerda Que siempre puedes ver más vídeos A la izquierda Tienes uno Y a la derecha Un vídeo sorpresa ¿Cuál será? Chau.